Con cariño para todos ustedes, avanzamos ya, esto dice Los Chuchis. Con cariño, yo me la como con la mirada y sin la bubis y las piernas de la Chuchis, hacen que me quiera enamorar. Con cariño, yo me la como con la mirada y sin la bubis y las piernas de la Chuchis, hacen que me quiera enamorar. Con cariño, yo me la como con la mirada y sin la bubis y las piernas de la Chuchis, hacen que me muera de ganas de amar, la neta que los Chuchis tienen sin una figura sensacional. Con cariño, yo me la como con la mirada y sin la bubis y las piernas de la Chuchis, hacen que me quiera enamorar. Con cariño, yo me la como con la mirada y sin la bubis y las piernas de la Chuchis, hacen que me quiera enamorar. Con cariño, yo me la como con la mirada y sin la bubis y las piernas de la Chuchis, hacen que me quiera enamorar. Con cariño, yo me la como con la mirada y sin la bubis y las piernas de la Chuchis, hacen que me quiera enamorar. Gracias por ver el video.